Bienvenido a Agricultura y Estaciones. Aunque se cultivaba en distintos oasis en el desierto, la mayoría de las tierras fértiles estaba cerca del Nilo. Se plantaban dos tipos de cereal, cebada y una antigua variedad del trigo llamada farro. Estos dos cereales contribuyeron a hacer del pan y la cerveza la base no sólo de la dieta egipcia, sino también de su economía. La era tolemaica supuso toda una revolución en la agricultura gracias a la introducción de modernas técnicas de cultivo, así como nuevos granos como el arroz, el trigo duro y el mijo. La producción agrícola en masa resultante potenció enormemente la economía. También impulsó el desarrollo del almacenamiento y los transportes, lo que permitió el comercio a larga distancia con otras regiones. No debería haber sido ocurrido. Yo no debería haber stayed. Yo no debería haber algún paciente. el pago en raciones de pan y cerveza formaba parte del sistema de trueque el estado las utilizaba para pagar a los obreros que trabajaban en las canteras y la construcción la cerveza era tan importante que los egipcios tenían una diosa de la fermentación Tenenet se representaba en pinturas y esculturas en las que aparece la cerveza y las mujeres eran las principales cerveceras Para poder aumentar la producción la tierra fértil se dividía en parcelas y se fomentaba la creación de grandes localidades agrícolas El estado y los templos eran los principales terratenientes dependiendo de la zona las tierras eran cultivadas por funcionarios o alquiladas a particulares Los antiguos egipcios contaban con herramientas rudimentarias para trabajar la tierra roturaban con azadas y hacían los surcos con arados la tierra fértil la tierra fértil y hacían los que están detenidos Las tres estaciones, conocidas como Ahed, Peret y Shemu, correspondían a distintas fases del proceso agrícola y de los cambios naturales del río. Durante el Ahed se producían las crecidas, que comenzaban al aparecer la estrella Sirio en julio. El Peret era la estación del cultivo, el arado y el sembrado. Todo esto se hacía entre octubre y noviembre. El Shemu iba de mayo a septiembre y era cuando se cosechaba y se recaudaban los impuestos. ¡Suscríbete! La tarea del faraón consistía en mantener el orden y proteger a su pueblo. Los sacerdotes y los gobernadores locales también se esforzaban por proteger a la población. Sin embargo, la menor variación en las fases del Nilo se traducía en sequías. Esto tenía unas consecuencias devastadoras para los cultivos. El faraón, los administradores y los sacerdotes sabían que tenían que demostrar que eran capaces de evitar estas catástrofes. Y por eso inventaron la historia que quedaría escrita en la estela del hambre. La historia comienza con un faraón preocupado por su pueblo. El Nilo lleva años sin crecer y la gente se muere de hambre. Para encontrar lo que está produciendo la sequía, Zoser parte en busca de Gnum, el dios protector de la región y origen del problema. Zoser hace ofrendas a los dioses y ordena a los sacerdotes restaurar el templo de Gnum. El dios, complacido, hace que vuelvan las crecidas. Esta historia pretendía resaltar la importancia de las deidades en la vida diaria de todos, al tiempo que demostraba la labor crucial de los sacerdotes y del rey a la hora de alimentar y proteger a los egipcios. La historia de Gnum.